Le dicen lo tan sencillo, pero si los tienen rodeado Hay que ponernos en guardia, nos cayeron los soldados Bastante inteligencia, se sabía que para afuera El desayuno y nada de mi luz, jamás que se le ardiera Con ganadas y el cincuenta, se escuchó la bala en la acera Por aire también por tierra, el gobierno lo buscaba Pero el gallo canso que entre, de bonito despeleado Y en aquel enfrentamiento, cuando no se tumbaba Ahora con paucha En contra, bien decidido, le disparaba hacia arriba Jamás vamos a rendir, los hombres de infantería El mejor al consurrible, papá sole repartirá El gallo, jota y monete, jamás pensaron rendirse Estaban dispuestos a todo, pero menos a morirse Y ahí se nos demostraron, con ráfagas de su rifle Por fin, lograron salvarse La guerra no está perdida El gallo no está contento Aquello no se le olvida Les quiere hacer una fiesta Con pura bala expansiva La advertencia es para todos Real y militar El tiempo no es con usted Con problemas personales Lo que sí sé que le hicieron Lo que el aire le hizo acuario Hoy quedó el termino que nos está reivindando El enfrentamiento del canal ¿Cómo voy yo? Hoy la gente de Santa Cruz Compraciendo, compraciendo, cómo no